Tengo acá presente al Ministro de Educación, José Luis Punta, primer municipio que visita en funciones para firmar un convenio de colaboración. La intención nuestra desde el municipio es ayudar a la provincia para que todos los establecimientos que tiene nuestra ciudad estén en condiciones y se pueden iniciar las clases, que no sea una excusa no tener los establecimientos en orden. Ya hemos tomado el trabajo de visitar a cada uno de los municipios, ver cuál es la necesidad que tienen y es el día de hoy que firmamos este convenio en el cual nosotros nos vamos a hacer cargo del mantenimiento. ¿Qué alcance tiene el convenio? ¿Hasta dónde se hace cargo el municipio? Son distintas cuestiones, hay cuestiones básicas que seguramente las explicará el Ministro, pero son mantenimientos menores que llevaremos a cabo ya a partir del día de mañana. ¿Predio, canillas, cosas así, digamos? Sí, vidrios, la parte eléctrica, menos gas, que eso lo va a seguir manejando la dirección de obras públicas que tenemos acá en nuestra localidad, pero todas las cuestiones menores en base a la necesidad de cada uno de los establecimientos lo vamos a hacer con gente de obras públicas o contratando personal.